Buenas noches, ¿Cómo están todos? Segunda lección de tus clases de inglés desde cero. Tú solamente confía en el progreso de tu idioma inglés y te aseguro, te garantizo que en para medir el progreso de mediados del próximo año ya lo estarás dominando como el mejor. Así es, estas clases van a ser alrededor de ciento cincuenta clases que voy a tratar de darlas a diario para que no te me atrases y puedas concluir satisfactoriamente tus estudios de inglés. Vamos entonces a empezar la lección dos de hoy que es la continuación de lo que vimos día sábado sobre el presente simple y el presente continuo. Si siempre has tenido problemas para diferenciar cuándo usar el simple o el continuo, el I do, el I am doing, pues este es tu momento. Estas lecciones han llegado para ayudarte a poder diferenciarlas y no tengas ningún problema en el futuro cuando lo uses ya sea profesionalmente o cuando visites algún país de habla inglesa. Oh, ese es mi can, mi can está, está saludándonos a todos, que está diciendo hello. Entonces vamos a empezar la lección. Lección dos, presente simple, I do, presente continuo, I am doing. ¿Ok? Todas las clases, recuerda que las puedes encontrar en el canal de YouTube, Booz, Women, and Words. Y yo soy tu amigo Daniel Gutiérrez. Empezamos la lección entonces con, dice número cinco, porque tú tienes que revisar en el canal de YouTube la primera parte, que empieza en uno, dos, tres, cuatro, esta es la parte, este es el item cinco del tema presente simple y presente continuo. Entonces, continuamos, retomamos. Escucha bien, ¿Ah? Por, antes, vamos a recordar el presente continuo, cómo se conjuga el verbo. Recuerda, ahí tienes I am doing, abajo en la parte verde, y la forma es simplificada es I'm doing. Luego tienes you are doing, de manera simplificada, you're doing. He, she, it, is doing, or he's doing, she's doing, it's doing. Then you have we are doing, or we're doing. They're going, ah, fuck, así, they are doing, or they're doing, ¿OK? Solamente para recordarlo, para que nadie quede en la nube, ni diciendo, hey, what the fuck, ¿OK? Habla papi, dice yo, se le parezco ahorita, ¿Qué tal papi, cómo estás? Ah, Jerry Tapia, hola, profe, hola, Jerry, ¿Cómo están? Gracias por venir, gracias por pasar. Continuamos, ya saben, el idioma inglés es importantísimo en estos días de íntima conexión global. Continuamos entonces con los ejemplos, dice, preferimos usar el presente simple, no el presente continuo, con verbos que describen estados. ¿A qué me refiero con estados? Estados, eh, composición, ya sea personal o de algo en particular. Por ejemplo, enjoy, yo disfruto, consist of, que significa compuesto de, agree, concuerdo, assume, asumo, believe, creo, belong to, pertenezco a, o pertenecerá, contain, contener, cost, costar, disagree, estar en desacuerdo, feel, sentir, hate, odiar, hope, esperar, esperar en el sentido de anhelar, de esperanzas, ¿no? Know, no hay conocer, like, gustar, look, mirar, own, poseer, prefer, preferir, realize, darse cuenta, regret, arrepentirse, consider, considerar, resemble, parecerse, smell, oler. Entonces, con verbos de estados, vamos a usar preferentemente el presente simple. Por ejemplo, ahí tienes un ejemplo. I really enjoy traveling. Realmente me gusta viajar. I really enjoy traveling. Repeat after me. I really enjoy traveling. Realmente me gusta viajar. Siguiente. The group currently consists of five people, but we hope to get more members soon. El grupo actualmente consiste de cinco personas, pero esperamos to get more members soon, tener más miembros en el futuro. O pronto, perdón, soon es pronto, recuerda. So, the group currently consists of five people, but we hope to get more members soon. Y recuerda, el verbo es como dice aquí, consists of, pero tú ves que acá dice consists, con una S adicional, es porque estamos usando the group, y the group es it, y cuando utilizas he, she, o it, le tienes que agregar una S al verbo que está en su forma infinitiva. Si tienes el I, you, we, day, no tienes que agregarle nada al verbo en su forma infinitiva, simplemente queda así, I enjoy traveling. ¿Ok? Perfecto. Let's see, let's see, let's see now, before passing to the next number. Ok, entonces, pasamos al siguiente number. 5.1, que es, cuando, eh, cuando vean en su pantalla, 5.1, 6.1, quiere decir que se desliga este tema del apartado previo. 5.1 dice, sin embargo, podemos usar el presente continuo con algunos verbos de estado. Ojo, ¿te acuerdas que te dije que los verbos de estado solamente se usaban, o preferimos usar con el presente simple, pero acá te dice que podemos usar alguno de esos verbos con el presente continuo? O sea, con el I am doing. Pero, pero, ojo aquí, cuando queremos enfatizar que una situación es temporal, que va a pasar una situación breve, o sea, por un periodo de tiempo alrededor de nuestro presente. Estamos hoy, y si queremos, eh, graficar una situación que va a suceder brevemente alrededor de este hoy, y vamos a emplear un verbo de estado, podemos emplear el presente continuo. Por ejemplo, mira esta comparación, la comparemos. I consider him to be extremely fortunate. Yo considero que él es extremadamente afortunado. Repite después de mí. I consider him to be extremely fortunate. Considero que él es extremadamente afortunado. Es mi punto de vista, como dice el apartado ahí. Es mi punto de vista. Pero, ahora mira, cuando uso el presente continuo. I'm considering taking early retirement. Estoy considerando retirarme temprano. Imagínate que soy un, un tío. Tú sabes que me parece que los hombres se jubilan a los sesenta y cinco, setenta años. Pero digamos que este señor, pues, le ha ido muy bien. Ha amasado una fortuna considerable. Y, bueno, imagínate que soy yo. Porque es, I am, yo. ¿Ok? Entonces, ya tengo una gran fortuna. No quiero llegar hasta los sesenta y cinco para jubilarme. Puedo hacerlo ahora. Por eso, voy a considerar retirarme temprano. Early retirement es retirarse tempranamente. ¿De qué retirement se usa retirarse? Pero del mundo laboral, ¿no? O de alguna actividad en particular en la que te has dedicado toda tu vida. Entonces, ¿por qué está usando ahí el presente continuo? Porque es algo que estoy pensando en estos días. Tengo ya cuarenta años y he acumulado una gran fortuna. Entonces, ahorita me han pasado cosas y digo, ya parece que voy a esperar veinticinco años más si ya tengo el dinero que necesito y puedo dedicarme, digamos, a la pintura. Entonces, me voy a retirar de la minería. Digámoslo así, ¿no? Quiero ya no hacer nada, sino dedicarme únicamente a pintar. Y como es algo que estoy pensando ahora, en este momento, entonces uso el presente continuo. Recuerda, el presente simple siempre, para resumir, lo vas a usar para situaciones que siempre ocurren, rutinarias, habituales. El presente continuo siempre es para el momento, ¿ok? ¿Ok? ¿You got me there? Ok. Entonces, ahí está la diferencia. Otra diferencia. The children love having Jean stay with us. A los niños les gusta que Jean se quede con nosotros. De repente, Jean es su tía. Y a los niños les gusta que la tía se quede con ellos, pues, ¿no? Entonces, yo, imagínate que son mis hijos. Y yo digo, a ellos les gusta estar con su tía Jean. Es una... Estoy describiendo una situación que siempre pasa. Siempre que viene Jean, los niños están fascinados con ella. Siempre que nos visita, los niños la adoran. Es algo que siempre ocurre. Pero mira, ¿cuál es la diferencia si en lugar de usar el presente simple? Recuerda que el verbo aquí sería love. Y si uso el presente continuo, are loving, porque the children es un plural, es they. The children es los niños. The child es el niño. Entonces, the children are loving having Jean stay with us. The children are loving having Jean stay with us. Los niños, dice ahí, en la aclaración, Jean se está quedando con nosotros en estos días. Entonces, sí, usa el presente continuo porque Jean ahorita está con nosotros, nos ha visitado. Entonces, todos los chicos están amando este momento. Es un momento pasajero porque Jean se va a retirar. Pero como es un momento pasajero y quiero describir la sustancia de este momento, uso el presente continuo. The children are loving having Jean stay with us. Correcto. Pasamos al siguiente punto. 5.2 que se desliga también del 5. Estamos escuchando mezcalina. Profe, ¿por qué tan tarde? Ah, no, hemos empezado a las 9. Ah, lo que pasa es que yo trabajo, tengo horario de oficina, trabajo desde mi casa, pero igual, pues, más o menos a estas horas me desocupo. José Badaraco, a los tiempos, profe, vuelvo, saludos, bacán, bacán, gracias, José Badaraco. Anderson González Ceballos, hola, profesor, hola, Anderson, how are you? Por favor, están todos invitados a hacerme sus preguntas. Hagan las preguntas en inglés, alguna duda que tengan, cómo se traduce, cómo se dice. Y si es una pregunta relacionada con el presente simple y el presente continuo, pues, mucho mejor. Entonces, seguimos. 5.2. Con algunos verbos usados para describir un estado temporal, por ejemplo, ache, feel, hurt, look, hay poca diferencia en significado si se usa el presente simple o el presente continuo. Claro. ¿Qué son verbos de estado temporal? Vamos a tomar ache. Ech significa doler. A mí, más o menos, o a cualquiera le puede doler algo, pero por un tiempo indefinido. Digamos que si te duele el brazo, no te va a doler toda tu vida, desde que naciste hasta que vas a morir. No, el brazo te duele un mes, dos meses, dependiendo de lo que te hayas hecho. ¿Ok? Por eso es un verbo de estado temporal. Feel. Por ejemplo, I feel, I feel great porque estoy enamorado, digamos, ¿no? Entonces, el enamoramiento me va a pasar en un tiempo. Por eso es un verbo de estado temporal. Hurt, igual, doler. O look, parecer, que aquí le estamos tomando el significado de sim, parecer. O sea, luzco, cansado. No voy a estar cansado toda mi vida. Estoy cansado en un periodo de tiempo. Entonces, como estos son verbos temporales, y recuerda que el presente continuo es preferido para usar C en contextos temporales, va a haber poca diferencia si uso el simple o el continuo con estos verbos. Entonces, ahí tienes el ejemplo. What's the matter with Bill? ¿Qué le pasa a Bill? What's the matter with Bill? He looks awful. Luce mal, demacrado. Y si uso el presente continuo, what's the matter with Bill? He's looking awful. Luce demacrado. En el castellano, pues, lo traduces igual, ¿ok? Pero la diferencia es mínima, casi imperceptible. No hay diferencias porque estamos usando verbos estado temporal. Continuamos. Cinco punto tres. Dice. Cuando half no se usa para describir estados, sino como sinónimo de eat, eat es comer. Half es un auxiliar y también es un verbo. Pero cuando es verbo y lo usas como sinónimo de eat, comer, de undergo, de experimentar, take, tomar, hold, sostener, usamos el presente continuo, claro, porque son estados temporales, eat, undergo, take, hold. Por ejemplo, ¿cómo es eso de que half puede ser sinónimo de eat? Claro, por ejemplo, tú dices, ¿no? I'm having a beer ahorita. I'm having a beer. Or I'm drinking a beer. Entonces, half tiene el sinónimo en este caso de drink. Eat, drink es lo mismo, ¿no? Vienen a ser situaciones en las que el ser humano ingiere algo, ¿no? Entonces, I'm having a beer. I'm drinking a beer. Or, por ejemplo, I'm having a hamburger. A hamburger. I'm having a hamburger. Sorry for that. I'm having a hamburger. Or I'm eating a hamburger, que es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta situación, podemos usar el presente continuo. What's that terrible noise? Imagínate que están haciendo ruido por todos lados, las fiestas, ahora las fiestas COVID. What's that terrible noise? Y te responden, the neighbors are having a party. Los vecinos están teniendo una fiesta. ¿Y por qué estamos usando el presente continuo? Porque la fiesta va a durar un tiempo. No va a ser una fiesta eterna. The neighbors are having a party. That's why you are hearing a terrible noise, ¿ok? Genial. Pasamos, 5.4. Usamos el presente continuo cuando hablamos de cambios, tendencias o modas. Recuerda siempre, presente continuo, asócialo a situaciones temporales. ¿Y qué más temporal que un cambio, una tendencia o una moda? Por ejemplo, the growing numbers of visitors is damaging the food paths. El creciente, growing es creciente, el adjetivo growing. Numbers of visitors, número de visitantes. Damaging. Damage. Aquí el verbo es damage. Vamos a ponerlo aquí al lado, ¿ya? Para que sepamos qué verbo estamos usando. Aquí el verbo que estamos usando en infinitivo es damage. ¿Qué significa este verbo? Significa arruinar, dañar, malograr. Y aquí el verbo que se está usando en la siguiente es begin. Ahí, ahí, ahí. Listo. Ahí estamos. Genial. Lo guardamos y seguimos con la ex. Disposición. Antes de continuar, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Habla Pap, vamos a ver, Anderson. Hola, profesor. Hola, Anderson. Mi prima Grecia Roncal. Hola, Daniel. Dice, hola, Grecia. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme. Piero VL, a los años, profe. Un saludazo, un saludazo, Piero. Espero que te esté gustando la clase. Grecia se ríe ahí. Ja, 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 dice. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a saludar a todos antes de continuar. Buenas noches, profe. Buenas noches, Michael Gamer. Quispea pasa. Muy bien. Buenas noches, Michael Gamer. Buenas noches, Michael Gamer. Buenas noches, Michael Gamer. Buenas noches, Michael Gamer. Buenas noches, dice. Bueno, acá dice, Piero. Profe, ¿qué piensas acerca de la convocatoria de la Padula y Rainer? Está bien, está bien. Hay que sumar, hay que sumar. Hay que sumar a todos en la selección. Ashley Mendoza. Hola. Hola, Ashley. ¿Cómo estás? Yanni. Hola, Yanni. ¿Cómo estás? Gracias por esas palmas. Muchas gracias por las palmas. ¿Quién más? Me estoy olvidando. José Alberto. A su profe. Esto no se ve ni en el británico. Claro. Por favor, aprovechen estas clases. Aquí vamos a repasar todos los tiempos. Si siempre has tenido problemas con los tiempos del inglés, aquí te los voy a solucionar. El sábado hicimos presente, simple, presente, continuo, parte uno. Hoy estamos haciendo presente, simple, presente, continuo, parte dos. Y cerramos eso. Si checas esos dos videos una y otra vez, vas a dominar esto. Y vamos a hacer el presente perfecto, el pasado perfecto, todos los tiempos. De tal modo que aquí a 150 clases más y que veas estos videitos siempre, men, lo vas a lograr. María José Roncal Dioses, la hermana de Grecia. Hola, Daniel. Buena clase. Hola, María José. ¿Cómo estás? Gracias por verme. Y ya, seguimos, seguimos, continuamos entonces. Ya, entonces, el presente continuo, cuando hablamos de cambios, tendencias o modas. The growing numbers of visitors is damaging the food tax. Damage, ahí tienes el verbo damage. Para usarlo en el presente continuo, voy a cambiar la E por el ING. Eso ya casi todos lo sabemos, ¿verdad? Is damaging. ¿Y por qué E y no R? Profe, acá dice visitors. Debería ser R. No, porque se está refiriendo a the growing numbers of visitors. The growing number. Ah, perdón, perdón. Aquí hubo un error. Aquí es the growing number. Ahora sí. The growing number of visitors. El creciente número de visitantes está dañando. El creciente número. El número está dañando, no los visitantes. Si usara the visitors, R damaging. Ahí sí tendría que usar R. ¿Ok? Y I'm beginning to realize how difficult is it to be a teacher. Me estoy empezando a dar cuenta de cuán difícil es ser un profesor. ¿Por qué están en presente continuo? Porque son situaciones, cambios. Yo he empezado a ser profesor, a dar clases de manera virtual, y me estoy dando cuenta cuán difícil es ser maestro. Es un cambio, es un proceso. Temporal. Porque de acá a un año ya voy a saber, ya voy a haber experimentado que es difícil ser un profesor. No voy a estar experimentándolo toda mi vida. Se experimenta cada cambio, es único. ¿Ok? Entonces, I'm beginning to realize how difficult it is to be a teacher. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Seis. Ya dejamos la etapa de los cinco. Hemos visto 5.1, 5, 5.1, 2, 3, 4, 6 derivados. Ahora pasamos parte seis. Item seis. Cuando tú narras una historia, cuando le cuentas algo a tu amigo, a tu amiga, o cuando narras algún hecho, aunque no te des cuenta, y lo haces también en castellano, los hechos principales se narran con el presente simple, y los hechos de fondo que decoran con el presente continuo. Mira acá el ejemplo. ¿Qué verbos estamos usando acá? Go, look, carry. ¿Ok? Go, ir. Look, mirar. Carry, llevar, transportar. Entonces, ella va hacia este hombre y lo mira directamente a los ojos. Esa es la acción principal de la historia. La acción principal. Y ahora quiero contar un detalle. Quiero contar el detalle que ella tiene una bolsa llena de las compras. Back, bolsa, full of shopping, llena de las compras que ha hecho en el mercado seguramente. Entonces, la acción principal, mira, la acción principal es que ella va hacia el hombre y lo mira directamente a los ojos. De repente lo va a enfrentar. Es el marido que acaba de llegar y ella lo ha descubierto con las manos en la masa. Entonces, se acerca hacia él y lo mira a los ojos. Pero yo te cuento, como un detalle, la parte del background que le decimos de fondo, que ella está llevando una maleta, una bolsa llena de groceries, de compras del mercado. ¿Ves? La escena de fondo, para la escena de fondo estoy usando el presente continuo. She's carrying. Y para la escena principal, estoy usando presente simple. Entonces, repeat after me. Repeat after me. She goes up to this man and looks straight into his eyes. She's carrying a bag full of shopping. Ajá. Bravo. Siguiente historia. A man comes late one night after the office Christmas party. His wife is waiting for him and she says to him, mira, un hombre llega tarde, una noche, luego de una fiesta de Navidad en la oficina. A man comes home late one night. Un hombre llega a la casa muy tarde en la noche, late, tarde, one night, una noche, after, después, the office Christmas party. Una fiesta de Navidad en la oficina. Esa es la escena principal. Un hombre que llega a la casa tarde luego de una fiesta, luego de una chupeta en la oficina. His wife is waiting for him. Esa es una escena de fondo. Él todavía va a abrir la puerta y no lo sabe. O ya está en la sala y su esposa lo estaba esperando. Como es una escena de fondo, usamos el presente continuo. His wife is waiting for him. And she says to him, mira ahí cómo pasamos al presente simple, porque ya es parte de la acción y ella le dice a él. Él le dirá, tú lo debes continuar. ¿Qué vermos hemos dado aquí? El come, le hemos agregado una S porque este es el presente simple. A man es he. Wait, le hemos agregado la ing porque estamos usando el verbo en el presente continuo. Y say, le hemos agregado una S, como ves acá, porque dice she says to him. Estamos usando el she. ¿Ok? Entonces le tuvimos que agregar ahí una S. 6.1. Esto, recuerda que el 6, 6.1, 6.2, se desprenden del 6. Igual el 5.1, 5.2, 5.3, se van a desprender del 5, de la idea principal. ¿Ok? Entonces, también podemos usar el presente simple y el presente continuo, como se indicó en el punto 6, para comentar un evento deportivo o para dar instrucciones. ¿Cómo así, profesor? Mira, vamos a comentar un evento deportivo. Fletcher passes to Coles who shoots over the bar. United is attacking much more than his half. ¿Qué verbos reconocemos? Pass, como Fletcher, es un he. Le tenemos que agregar la S a pass. Passes. Shoot es patear. Pass es pasar. Shoot es patear. Le agregamos una S porque estamos hablando de Coles, que es también el apellido de otro jugador. Patea y attack. Estamos agregando el ING. Attack significa atacar porque el equipo, acá dice United, entonces el equipo está atacando mucho más en esta mitad del partido. Entonces, Fletcher passes to Coles who shoots. Fletcher le pasa a Coles quien dispara por encima del palo del travesaño. Barr es este travesaño, ¿no? Over, por encima del travesaño. Acá está el travesaño y para como el tiro de Cuevita, algo así, ¿no? Se fue a la luna, pero está atacando. O sea, no ha sido gol, pero United está atacando much more in this half. ¿Has visto? Igual, la acción principal, ¿cuál es la acción principal de los jugadores? Metiéndose pases, tirando al arco. Fletcher passes to Coles who shoots over the bar. Presente simple. Pero, para narrar el contexto, el fondo, usamos presente continuo. Mira cómo cambié. United is attacking much more in this half. United está atacando mucho más en esta mitad. Pasamos a narrar un partido de tenis. King surfs through the lead-hand court and Adam makes a wonderful return. She's playing magnificent tenis in this match. Okay, so, King surfs to the left-hand court. King hace un servicio a la zona izquierda de la cancha y Adam makes a wonderful return. Adam se la devuelve, hace un retorno maravilloso. She's playing magnificent tenis in this match. Yo supongo que King es she, ¿verdad? Entonces, mira, la acción principal, el juego entre estos dos oponentes, King y Adam que devuelve, está narrado en presente simple. Pero para describir el contexto que King está dándole duro a Adam o que está jugando al menos maravillosamente bien en este partido, usamos el presente continuo. She's playing magnificent tenis in this match. ¿Qué vermos? ¿Hemos usado? Surf, servir, make, hacer, makes. En este caso le hemos agregado la S porque estamos hablando de Adam. Igual a King le hemos agregado la S porque estamos hablando de una she. Y para el play, ya que estamos usándolo en el presente continuo, hemos agregado el ing play. Ahora vamos a dar instrucciones. ¿Cómo es eso de instrucciones, profesor? Claro, mira, imagínate. Imagínate que tú no sabes abrir una cerveza en lata y yo que paro tomando cervezas, te voy a enseñar. Entonces, me he preparado para este contexto. Acá está, mira. Ay, ay, ay. Espérate, vamos a ver. Daniel, sube este video a tu cuenta de YouTube para revisar ustedes después. Sí, Grecia, muchas gracias. Vamos a subirlo después. No te preocupes. Profi, las clases de matemáticas dice Pierre Belé, vamos a estar hablando las clases en inglés ahora, ¿ok? Entonces, continuamos. Gracias a todos los que están conectados, continuamos con el ejercicio. Ya, entonces ahora imagínate que tú no sabes tomar cerveza de lata. Es la primera vez que ves una cerveza en lata, como esta, ¿ok? Todos tenemos una primera vez. Entonces, te voy a dar una instrucción y vas a ver cómo para dar instrucciones también usamos el presente simple y el presente continuo. El presente simple para dar la instrucción y el presente continuo para asegurar que no la estás regando, para asegurar que estás haciendo lo que te estoy ordenando o aconsejando. Por ejemplo, te digo, you hold the can in one hand. Hold es sostener. Can es lata. One hand en una mano. You hold the can in one hand. Entonces, me dice, ah, ya, sostén la lata en una mano. Ajá, ahí está. Ya la sostuve en una mano. Y yo le digo para reafirmar que lo está haciendo. Right. You're holding it in one hand. Correcto. La estás sosteniendo en una mano. Ahora, una vez que me aseguré que la estás sosteniendo, le doy la siguiente instrucción. Now, you take off the lid with the other. Now, ahora, you take off, you, o sea, tú, take off es sacar, levantar, sacar, the lid, lid es esta cosita, el seguro, la tapita. You take off the lid with the other. Pero antes con mi otra mano. Ah, ahí está. ¿Qué vemos? Hemos empleado el hold primero. No le agregamos ese porque es you. Estamos usando el pronombre you. Holding here, lo estamos usando como presente continuo. Y take off, take, y no le agregamos ese porque estamos usando el pronombre personal you. y ya que le he abierto, pues no la voy a desperdiciar. Seguimos. Ya, bueno, seis solamente tuvo una ramita, seis punto uno. ¿Cómo usar el presente continuo y el presente simple para brindar instrucciones o para narrar alguna historia o algún evento deportivo? Siete. Cuando queremos enfatizar que algo está sucediendo repetidamente, usamos el presente continuo con palabras como always, constantly, continually o forever. Always, siempre. Constantly, constantemente. Continually, continuamente. Forever, siempre. Es usual expresarse así cuando queremos enfatizar que estamos descontentos de algo, incluso de nuestro propio comportamiento. Checa, checa los ejemplos, ¿ah? Pero, ojo, sucediendo repetidamente, pero por un periodo corto, o sea, no es esto siempre, es algo que puede mejorarse. Por ejemplo, mira, they are constantly having parties until the early hours of the morning. Me estoy quejando, ¿ves? Ahí es porque me estoy quejando de algo que está sucediendo últimamente y que no me está dejando trabajar. Mis vecinos están fiesteando todos, todas las mañanas, mira, desde la mañana, early hours of the morning, las horas más tempranas de la mañana. Y they are constantly, constantemente, están teniendo fiestas en las primeras horas de la mañana. Y esto es algo que me está molestando porque me ha sucedido un cambio. Estas fiestas, estas buyes, la mañana no me deja dormir y es obvio que esto va a tomar un breve periodo de tiempo. Entonces, usamos el presente continuo. They are constantly having parties until the early hours of the morning. Siguiente. Me dice mi amigo, mi amigo está viendo su periodo, está viendo lo que yo he escrito, algo, un cuaderno mío, y dice, I can't read this. No puedo leer esto. Y yo molesto, le digo, you are always complaining about my handwriting. Tú siempre te estás quejando. Complain es quejarse. Y tienes el verbo, complain. You are always complaining about my handwriting. Acerca de mi escritura. Handwriting, hand manner, writing, escribir. Si unes todo, handwriting es mi escritura, mi forma de escribir. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con la música? Se me detuvo. Allá. Lo que pasa es que no coloqué. Ay, carambas. Ahora sí. Ya. They are constantly having parties. Ya. No, no, I can't read this. You are always complaining about my handwriting. Complain. Quejarse. Otro. Mi amigo me dice, un amigo que últimamente me está pidiendo mucha plata. Can I borrow one hundred dollars? ¿Puedes prestarme o puedo tomar prestados cien dólares? Y yo molesto le digo, you're forever asking me for money. Siempre me estás pidiendo plata. Otra vez, un presente continuo. Ask. Puede ser preguntar, también pedir, solicitar. Por eso dice, you're forever asking me for money. mira, estás viendo que estos adverbios, always, constantly, continually, forever, se escriben entre el antes del verbo en en gerundio, o sea, antes del having, antes del complaining, antes del asking, antes del criticizing. se escriben estos adverbios, estos adverbios, bueno, de frecuencia en este caso. Último ejemplo, estamos, estoy manejando yo, estoy manejando con mi amigo al lado y hago una maniobra temeraria y mi amigo me dice, that was a dangerous thing to do. De repente casi nos matamos y él me dice, pucha, esto fue algo bastante peligroso. That was a dangerous thing. Esa fue una cosa bastante peligrosa de hacer. Si lo estoy traduciendo así, casi literalmente es un poco para que aquellos que están familiarizándose con las palabras nuevas sepan a qué palabra española corresponde y qué término en inglés. Por eso, ¿ya? Pero una traducción normal sería ¿qué fue eso, ¿no? O qué peligroso. Pero si quieres que lo traduzca así al pie de la letra, cosas que no se deben hacer pero ya que estás empezando, un poco para que te familiarices con las palabras. That was a dangerous thing to do. Eso fue algo peligroso de hacer y yo le digo, you're constantly criticizing my driving. Estamos aplicando el verbo criticize que significa criticar, criticar, perdón. Entonces, siempre estás criticando mi manejo, my driving, mi manera de manejar. My driving es mi manera de manejar. Ajá. Good, good. Hey, y antes de pasar al late, que ya es casi la última diapositiva, vamos a ver. uno del grupo 5, ponte P, dice un Javier, ya me voy a poner en el grupo 5, pero para despedir la clase, ¿ah? Para despedir la clase. Miren, si ustedes quieren saber inglés y practicar inglés, procuren escuchar canciones en inglés. si quieres saber ruso, tienes que escuchar discursos, canciones en ruso. Si quieres aprender italiano, lo mismo. Entonces, ya que estamos en clase de inglés, vamos a condicionar nuestro cerebro para que se aficione con el inglés. Dice, ¿cómo se dice, profe, Chupagampi, en inglés, Edison, Javier? Te lo voy a decir solo a ti nomás, no se lo digas a nadie, solo a ti. Chupagampi se dice cocksucker, ¿ok? Cocksucker. No lo escribo porque ya es muy peligroso, pero no quiero que me tumben la transmisión, así que seguimos, seguimos, seguimos. Ocho, usamos el presente simple para reportar lo que hemos oído o leído. Clásico, en el colegio te preguntan, alumno Edison Javier, ¿usted qué ha leído sobre el tema? Entonces, cuando el alumno Edison Javier quiere reportar lo que ha leído, va a tener que usar el presente simple. Por ejemplo, dice el alumno Edison Javier, This newspaper article explains why unemployment has been rising so quickly. ¿Qué verbo estamos usando en el presente simple? Explain. ¿Qué significa explain? Significa explicar, ¿ok? Explicar. ¿Cómo se traduciría esto? Este artículo del periódico o este artículo, si tienes un periódico en la mano, quieres estar refiriendo un artículo del periódico, this newspaper article explains, este artículo explica why unemployment, ¿por qué el desempleo ha estado creciendo tan rápido? So quickly es tan rápidamente. Rising es elevarse. Has been rising es otro tiempo. Ya lo vamos a ver. Si tú te sigues, si tú le das like a esta página, te suscribes al canal de YouTube, a este canal también de Facebook, vas a aprender conmigo todos los tiempos. Vamos a aprender todos los tiempos. Hemos empezado recién el sábado con el presente simple y el presente continuo. Esta es la parte dos y aquí cerramos presente simple, presente continuo. Te he dado ocho formas en que puedes usar estos dos tiempos. Son las únicas que hay. No hay más. Y así, para todos los tiempos, te voy a dar las claves. De tal modo que cuando te vayas a Estados Unidos, Australia, Canadá, y a Gran Bretaña y todos los países que hablan inglés, no tengas ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, mira, estoy reportando lo que he leído en el artículo de periodístico y uso el presente simple. This newspaper article explains why unemployment has been licensed so quickly. Ocho punto uno. Última diapositiva. Última diapositiva. Y para despedirme, voy a poner un poquito de grupo cinco, pero todavía no me voy a despedir. No me voy a despedir. Entonces, lo último. También usamos el presente. Otra vez. Recuerda que ocho se desprende ocho punto uno. Entonces, también usamos el presente simple con frases. Hay frases hechas que puedes usar para decorar tu exposición, tu diégesis. I gather significa entiendo. Yo entiendo. Gather significa yo entiendo. En este contexto. ¿Ok? En este contexto. Porque gather en otro contexto significa reunir, juntar. I hear, escucho. I see, veo. I understand. Entiendo. Para contar las noticias que hemos oído, leído o visto. Por ejemplo, tengo a mi brother ahí y está preocupado porque su nueva chamba tiene que, digamos, estar en contacto de mucha peligrosidad. De repente, su nuevo trabajo consiste en, quizá, imagínate, vender celulares en una zona peligrosa de Lima. Entonces, está muy preocupado. Yo le digo, Carlos, I gather you're worried about the new job. I gather, entiendo, que tú estás preocupado, you are worried, worried, preocupado, acerca, about the new job, tu nuevo trabajo. y le estoy preguntando, ¿es verdad que estás preocupado acerca de tu nuevo trabajo? I gather your worried about the new job. Y él me va a decir, sí, pucho, porque ahí asaltan cada semana, asaltan en esa tienda, etcétera. Otro, un príncipe ha venido desde muy lejos y nos está visitando y hemos oído que es muy rico. Mira cómo lo puedo expresar esto usando el presente simple. The prince is coming to visit. El príncipe nos va a visitar. And I hear he's very rich. Y he oído las habladurías, tú sabes, que es muy rico. And I hear he's very rich. ¿Ok? La última. I understand that the health service is going to get more money. Entiendo que el servicio público de salud va a recibir más dinero. Qué bueno, ¿no? Ojalá fuera así la situación en este país. Pero estoy usando el I understand porque seguramente me he documentado, he leído mucho, he visto muchas noticias. Y entonces I understand, ya entiendo, mucho mejor. I understand. O sea, capto. Say, say, I understand that the health service is going to get more money. Entonces, este fue el fin de la lección 2, parte 2. Voy a procurar hacer estas clases diariamente a las 9 para terminar con todo el inglés porque son 150 lecciones. Esta es la lección 2. Una vez que terminemos las 150 lecciones y tú hayas visto estos vídeos una y otra vez, te aseguro que vas a estar hablando un muy buen inglés. Eso sí, practica. Solamente ya para despedirme, ya para terminar la clase, vamos a poner algo del grupo 5 que me solicitó el amigo Edison Javier. ¿Ok? Oh, mucho comercial le dices Javier. I'm so sorry. I'm so sorry, man. Mucho comercial. Ahí está. Ese fue el fin de la elección. Muchas gracias por haberme acompañado. Vamos a saludar. Saluditos. Saludos, como dice el señor Tapir. No le pasó. Tiempo de verte, dice Edison Javier. Gracias, Edison. Profe, ahí está. Ya te complací, Edison Javier. ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana o pasado mañana. Siempre voy a subir el estado en el estado de esta página cuando nos estamos viendo nuevamente. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Finalizamos el broadcast.